...relevancia a esos tipos de comentarios, porque no suman en nada, yo creo que todos los tomamos muy serio, mucha gente lo tomó muy serio, mucha gente lo tomó solo de virtual, acá en el club todo se tomó real, como tiene que ser, con profesionalismo, tratar de ganar en todo, así que bueno, a esos aficionados, dejarlos que piensen lo que quieran, que hoy ya estamos en el siglo XXI, hay derechos de libertad de opinión, así que bueno, es que estén tranquilos que lo vamos a tratar de hacer en lo real de cuando se vuelva. De dos asesinos, no hay otra forma de llamarle, pues Nicolás ni Killer Sosa campeonó el primer título de la I-Liga, el domingo venció por la mínima a las Águilas de la América de Santiago Cáceres, en un partido que se llevó a cabo en la cancha del Ciberestadio Azteca, todo en videojuego. Para mí es un desafío propio ya, el decir, como cuando llegué, tratar de demostrar por qué estoy acá, por qué llega a un club tan lindo como es el León, y hoy en día tengo la posibilidad de hacer la pretemporada normal, hacer todos los trabajos que está haciendo el club, los compañeros en todo momento, así que bueno, te deja tranquilo, como digo, me preparo de la mejor forma, soy una persona que es muy profesional en lo que se dedica, así que bueno, trataré de dar lo mejor para poder demostrarle a toda la afición y a todo el club de que valió la pena traerme, así que bueno, siempre vamos a tratar de dar lo mejor en todo momento para lograr eso. Similar a 2013, como en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, solo que ahora en un mundo virtual, ambos equipos fueron ofensivos. Sosa se mantuvo con control del balón y poco a poco fue metiendo a la fiera en el encuentro. Fue a los 18 minutos cuando el Kiko Joel Campbell perforó las redes azulcremas del FIFA 2020 y con ello aseguró la victoria. La verdad que bueno, todo esto que estoy viviendo me enorgullece, sentir no solamente ahora, después de haber terminado el torneo, el apoyo del presidente, sino que durante todo el torneo siempre me estuvo apoyando, mensajeando siempre ante los partidos, después de los partidos, ante la final también me llamó para darme confianza, entonces es algo que uno valora mucho. Yo creo que bueno, como decís, la idea ahora es jugar, tratar de sumar minutos y tratar de hacer lo que se dice en lo virtual, hacerlo en lo real y poder festejar muchas veces con el festejo típico que bueno, ya era parte mío y se volvió muy conocido por el tema este de la herida. Trataremos de dar lo mejor para poder ser parte de lo real también. Niki Ler Sosa no se guardó nada y explotó de la emoción al saberse campeón con León, por lo que una vez, dado el ciber silbatazo, finalizó, alzó los brazos y gritó para que todo México supiera que la fiera era campeón. El titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, envió un mensaje a Nicolás Sosa y el Club León en donde entregó el trofeo, que acreditó al cuadro Esmeralda como el primer campeón de la E-Liga. Si me va bien, va a ser un plus para un gran salto, así que bueno, eso me da confianza para intentar este nuevo desafío.